Los obreros municipales realizaron el día de hoy una movilización por algunas calles de la provincia Guaralina, exigiendo se llegue a dar solución al pliego de reclamos presentados ante el alcalde. Aquí, allá, el miedo se acabó. Mira, somos ahorita más de 140, pero ¿qué pasa? Los trabajadores están trabajando en este momento todavía, solamente estamos presentes los que estamos en hora libre, los que no están trabajando, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer fuerza cuando ya nosotros, si el alcalde no da una solución, vamos a, ¿cómo se llama?, convocar a todos los compañeros para ya dar una, ¿cómo se llama?, unirnos todos y hacer una marcha en general. ¿Usted? Sí, dentro de eso también están haciendo otros puntos en cuanto a la CTS, el cumplimiento, pues, de los compañeros contratados a la inclusión de la planilla, sobre el vaso de leche de la regulación, ¿no?, a nuestras boletas, también las resoluciones individuales de vengados que hay desde el año pasado, que hasta hoy en el momento no tenemos ni una respuesta de parte del alcalde. Entonces, son cinco puntos que nosotros estamos solicitando para que pueda dar cumplimiento. ¿Esos puntos ya se le han hecho llegar a mediante documento? Sí, aquí en la carta ya hemos hecho llegar, ahí están los cinco puntos, en caso contrario que el alcalde, pues, no quiera dar una solución, entonces nos veremos a obligar a un paro de 24 horas. ¿Pedido? En la reunión prácticamente hemos tomado todos estos puntos que están aquí en la carta, el cumplimiento de la CTS, el cumplimiento de las resoluciones, el incumplimiento también de la inclusión de planillas a los obreros contratados, la institución del señor Euclides y la regulación del vaso de leche. Entonces, son cinco puntos que hemos acordado en la asamblea, y esos cinco puntos estamos poniendo aquí en el escrito para que el alcalde no dé una solución. ¿Se mantiene? Bueno, estamos viendo que todos los compañeros están tomando conciencia, creo, pues, se están dando cuenta que el señor Euclides, pues, se está cometiendo errores. Hay mucha desigualdad, discriminación en cuanto a los trabajadores obreros. Vemos que la totalidad de los trabajadores no se le han repartido los uniformes. Vemos que a un grupo de trabajadores, pues, se les recoge de la casa con la camioneta hasta su trabajo, y de su trabajo a su casa, pero vemos que compañeros que viven en la Huaca, que viven en el Trébol, y compañeros que barren en la calle de tres o cinco cuadras, no se les da ese apoyo a los compañeros. Hay mucha desigualdad en cuanto a esto que el señor Euclides está cometiendo. ¡Si no hay solución, paro general! ¡Si no hay solución, paro general!